muy buenas buenas acá estamos con esta placa que se llama berlin wall o muro de berlín de la firma caneco les cuento no les voy a mostrar la reparación que ya la hice sino que les quiero mostrar una particularidad y que es lo siguiente bueno esta placa lo que tenía después de revisarla estaban mal las memorias de programas que son estas dos estas son más chrome no tienen ventanitas fíjense son memorias que se programan una vez y ya está así que no se pueden borrar y volver a programar así que lo que hicimos fue conseguir dos memorias del mismo tipo que son 27 c 0 10 la reprogramamos y bueno el juego arrancó perfectamente después corregimos un problema de color esta placa tiene tres transistores a la salida de cada cañón y se suelen romper porque están acá muy a mano y también faltaba un capacitor de la salida de audio pero bueno lo que yo les quiero mostrar en esta placa ahora les voy a poner en pantalla el pin out de jama para que vean que es una placa que tiene dos canales de audio dos salidas de audio vamos a poner yo acá tengo mi amplificadorcito les quiero mostrar que si vamos acá al pin número 10 7 8 9 10 ahí tengo tengo el pin de audio pero si vamos al 11 fíjense que también entonces es una placa estéreo no es una placa estéreo es una placa que tiene dos salidas de parlantes entonces si tenemos un mueble un gabinete con dos parlantes podemos conectar uno al pin 10 y otro al pin 11 así que bueno esa es la particularidad que les quería les quería mostrar fíjense que tiene un solo amplificador la 4460 un solo potenciómetro pero bueno nos da esa posibilidad así que quería compartir eso nos vemos